Por hacerme reír, cuando ya nadie nacía Conocí, oh, ya no es otra, no amarme Pero tú, quisiera bajar las estrellas Para regalarme una ley Que brillen tus noches y amanecer No sé si me hagas sin ti Para siempre ser el cargo Que me gustan los días Para siempre cuidar tu sonrisa No me gusta hablar, nunca lo da Hay tus abrazos, yo no me vas Y desde el cielo, desde el tiempo la de empezar Y no a cambiar ni seguir Que me gustan los días Y como sé, que amanearte Por tanto, amaneé Perdón, hiciera bajar las estrellas Para regalarme una ley Que me brille en tus noches y amaneceme Perdón, sé si me canciaría A la cima me sigue en el calor Llegarme con nuevos días Que siempre me da tu sonrisa ¿Qué? ¡Ey! 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 Quisiera bajar a las misterias Para regalarme una vez Que brille en tus noches y amanece Tu serás el alcance de la vida Ahora siempre se regaló En el día de tus manos se ríe Porque siempre te mandas tu sonrisa Porque siempre te mandas tu sonrisa